¿Qué tal amigos? Saludos y bendiciones para todos. Estamos haciendo este video porque muchas personas nos han estado preguntando si es verdad que un huracán de categoría 4 viene directo hacia El Salvador. Y bueno, yo he recabado alguna información de diferentes tipos de páginas y entidades que se dedican a esto de los huracanes. Y les voy a hablar un poco yo de lo que yo he podido recabar. El huracán Beril es un hecho, ya fue catalogado como huracán categoría 4 con vientos de hasta 130 kilómetros por hora, lo cual es una verdadera bestia. Es un huracán fuertísimo, no muy común de esta época. Nunca, quizás en lo que va de la historia o que yo conozca, un huracán así no se había levantado quizás nunca en este tiempo. Por lo general siempre se dan esos huracanes ya para el tiempo de agosto, septiembre, bueno ni agosto, septiembre, octubre y a veces hasta noviembre. ¿Qué es lo que está pasando con el huracán Beril? Bueno, el huracán Beril está cerca de las Antillas. Las Antillas son unos territorios holandeses que están por ahí en el mar Caribe más o menos. Va a azotar directamente a las Antillas holandesas y va a azotar este huracán directamente en lo que es el estado de Jamaica. Ahí va a descargar toda su furia y lo que queremos aclarar es que según los medios de información y según el NOA, el Centro Nacional de Huracanes, que yo se los menciono mucho para que ustedes puedan ir directo a reunir información ahí, es que a El Salvador no le va a llegar directo. Le va a generar lluvias y tormentas eléctricas de forma indirecta, las cuales hay que tener en consideración porque viene hacia esta zona. Viene más para acá, cerca de Cuba va a pasar todo eso. Todos los países que tienen costas en el océano Atlántico, incluso Colombia, Venezuela, posiblemente van a recibir muchísimos periodos de lluvias. Y pues ustedes saben, yo no soy meteorólogo, no soy climatólogo, no sé mucho de geografía, pero algo sabemos y hacemos este tipo de videos porque mucha gente nos pregunta, me han estado escribiendo un poco preocupadones porque en algunas páginas han estado diciendo que ese huracán va a afectar directamente a El Salvador. Pero se espera que va a ser un impacto indirecto, pero que sí va a generar lluvias que va a haber que estar analizando. Pero igual, la trayectoria de los huracanes es incierta. Por más aparatos, por más satélites que se tengan, recuerden que son fenómenos naturales que de un momento a otro pueden cambiar su dirección y darle para un rumbo que no se esperaba. Por el momento, la información que se maneja es que en Centroamérica va a tener un impacto indirecto. Así es de que es importante informarse uno, por ejemplo, como les digo yo, el Centro Nacional de Huracanes, la información que dan allí es la más específica porque ellos en este momento andan alrededor de tres aviones cazatormentas monitoreando ese huracán, que es un verdadero monstruo, como les digo, un huracán categoría 4 con viento de 130 kilómetros por hora. Eso les digo yo que agarra una ciudad y la deja en estado de caos. Así que es importante estar bien informado. Una cosa importantísima que hay que mencionar es que todos los huracanes sean categoría 1, 2, 3, 4, 5, cuando tocan tierra, aunque sea una pequeña parte, aunque sean pequeñas islas, como en este caso las Antillas, aunque sea poco, ahí pierden su fuerza y se comienzan a reclasificar. Se van degradando tormentas tropicales, depresiones, vaguadas, zonas de baja presión porque las barreras naturales que tiene el planeta son los árboles y los cerros. Ahí se disipa la mayor fuerza, pero el problema viene después con lo tremendo de las lluvias, lo que puede generar el arrastre de humedad después que pasa el propio ojo porque en el ojo del huracán se conoce que allí es tranquilo. Hay una gran cantidad de kilómetros dentro del huracán que allí no hay actividad. El problema es a los lados, a las orillas. Así que, bueno, para los que nos han estado preguntando allí, pues decirles, es lo que yo he podido recabar de páginas a las que yo de verdad les tengo mucha fe, como es el NOA y otras por allí que dan buena información. Es importante estar alerta porque ha llovido tanto que la tierra con poquito que le vuelva a llover ya se comienzan a hacer deslizamientos, derrumbes, caídas de árboles. Así que es muy importante tener mucho cuidado. Por otro lado, tenemos también la presencia de una tormenta tropical en lo que es la península de Yucatán en México que viene avanzando también para esta zona. Hay otra zona de baja presión más para este lado, para el océano Pacífico. La verdad es que estamos siendo borbandeados por todo tipo de fenómenos naturales. Se venía diciendo que este iba a ser un año así, que este iba a ser un año con un invierno totalmente difícil y ya vimos los primeros embates, vino con muchísima fuerza. Hoy por hoy lo que nos tiene muy interesados es el huracán Beril. Un huracán de categoría 4 con unas poderosas ráfagas de viento de hasta 130 kilómetros por hora. Imagínense qué velocidad y qué fuerza. Trae una presión en los milibares están súper altos, los estopascales también. Todas estas son medidas atmosféricas de las fuerzas que traen los huracanes y es un verdadero monstruo. Pero como les digo, al tocar tierra cambia. Igual, la información que yo les doy es apenas la punta del iceberg para que ustedes puedan ir a los sitios de informarse de primera mano allá. Ya que yo, pues, quién sabe cuánto me falta para dar una información buena o certera. Pero lo hacemos con mucho cariño para la gente que se informa a través de este canal. Y si por ahí alguien nos dice que nos falta profesionalismo, pues en realidad nosotros solo somos un tipo con un teléfono en la mano tratando de darles la mejor información posible. Pero acá no hay, aquí no hay ningún monitoreo satelital ni hay bollas meteorológicas como tienen otras empresas. Así que nosotros solo les contamos lo que hemos visto en otras páginas. Como puede ser verdad, puede ser que no. Las cosas cambian de un momento a otro. Y con esto del clima no se puede asegurar nada. Así que por el momento podemos estar tranquilos sabiendo que Beril no va a tener un impacto directo sobre El Salvador pero que muchos fenómenos más vienen en camino. De hecho, las gráficas satelitales muestran una red una red de presiones tropicales que vienen hacia Centroamérica que se forman en el océano Atlántico entre el mar Caribe y todas esas islas que están allí. Parece un tren de depresiones tropicales que vienen hacia el territorio centroamericano. Y así que, como les digo, hay que tener en consideración todo eso. Como les digo, busquen información por ustedes mismos para que no vaya a resultar que lo que yo les ando diciendo pues puede variar. Ustedes mismos se pueden desengañar, como les digo. Una vez más les menciono el Centro Nacional de Huracanes que tiene su sede en Miami, Miami, Florida. Ellos son los más preparados para hablar de clima. También está la página de Don Héctor de acá, El Salvador Clima, El Salvador 3.0. Este hombre hace un trabajo excepcional. Pero el otro día me regañaron por mencionarlo. No sé por qué. Alguien por ahí me dijo que hasta me iba a bloquear de la página. Si lo andaba mencionando. No sé por qué. Yo les recomiendo esa página. Si él se enoja, pues yo no sé por qué lo haría. Pero se la recomiendo con mucho gusto. Y no queremos menospreciar a nadie. Pero hemos visto algunos pronósticos de Telecorporación Salvadoreña y sí dejan mucho que desear. Pero aquí no estamos atacando a nadie. Solo que, por ejemplo, Don Héctor de Clima, El Salvador 3.0 es una persona muy profesional. Y los del Centro Nacional de Huracanes que son la máxima entidad rectora sobre huracanes y desastres naturales. Cuídense mucho y espero les sirva esta pobre información que yo les he podido dar. Hay que estar tranquilos. Huracán Beril no azotará de forma directa El Salvador. Solo con lluvias y tormentas eléctricas. Pero indirectas. Un pequeño dato que se me olvidaba. Es que les decía, les iba a decir que al final del video les voy a dejar unas fotos con la trayectoria de este huracán para que ustedes más o menos tengan una idea de lo que es la trayectoria que está trazada por ahorita. Pero que no significa que esa vaya a mantener todo el tiempo. El huracán puede cambiar. Pero la idea que se maneja es la trayectoria que les voy a mostrar al final de este video. ¡Gracias por ver el video!